¡Viene aquí arriba! ¡Viene aquí arriba! ¡Viene aquí arriba! ¡Viene aquí arriba! ¿Y el volcán? El palco BIM El volcán no existe, son los padres Para tener buenas instan Joder, con la hinchada que me estaba pegando Espera, espera coño Aquí Es el volcán ¡No! Yo no lo he roto Me lo han roto Sube pa' acá Ya está A ver, dejad de construir ya Vale, ya, quedaos aquí ¿Dónde está el volcán? Que no lo veo Hay que subir más alto Ah, vale, está ya, está ya Tú deja de subir tan alto, a ver si va a caer un zambombazo Y... ¡Ojo! ¡Mira el cielo! ¡Mira el cielo! ¡Se abrió el escudo! ¡El arma! ¡El arma! ¡El arma! ¡El arma! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira el suelo! ¡Mira el arma! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Se abre! ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué es? ¿Te imaginas que se mueren todos? ¡Eh! ¡Ah! ¡Que sale! ¡Un pini! ¡Un pini! ¡Un pini tío! ¡Está hablando! ¡Vamos a bajar! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Ojo! 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 ¡Todo! ¡Olo! ¡Olo! ¡Hermano! ¡Todo! ¡Esto es el Destiny! ¿Eh? ¡Ah! ¡Es para votar el arma que... Que quedeis que... Se... Que aparezca! ¡El Sub-Pushy de tambor! ¡Hay que votar! Sí, hay que votar! ¡Sus-Pushy de tambor! ¡Sus-Pushy de tambor! ¡Si, si! ¡Que vuelva el tambor! ¡Oh! ¡Es un fusil! 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 ¡La Thompson! ¡Laa Thompson! ¡La Thompson! ¡Tomson! 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 te queremos, Thompson quédate, Thompson no te vayas, Thompson quédate, na 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 no bueno bueno, es 6 9 pero tío mira escúchame, pero si es que hay un retro son donde le da la trampa de salto, míralo siiii pero que buen gol, ese que le pasa, que le pasa en la cabeza a ese hombre es un documental de la cia el geográfic tío, mira es sagrado bueno ya me he cansado de votar, vamos a ver el resto de cosas hola tío mira, que está en 3D aquí flotas, hay como gravedad cero espérate no es cero, porque si fuera cero no caeríamos al rey oye, como se vota en la cosa esta, para que pongan esto oye, se puede bailar aquí o no oh, podéis abrir paracaídas eh menos mal que la gente no vota los aviones eh, un respeto eh, que ahora lo voto los aviones que les den por el puto culo conga, conga, conga ah, ostia que dices si, si, hay que romperlo oye, pero cuanta vida tiene esta mierda, no? y lo están reventando eh, verdad si, si, se rompe, se rompe lul igual hay que romperlo antes que el resto de servidores eh, para que lo desbloqueen si rompen otra cosa antes sabes? bueno, salvo uno que esta por ahi dándole a lo de la trampa de salto pero... ese era el mastermind de su casa, sabes? mira, mira, se esta desbloqueando oye, oye, te imaginas que al desbloquearlo nos dan su fusil a todos ya en esta partida? con un pene de goma todos con la Thompson ahora eh pero... pero la de oro arre, que no existe ojo, ya esta, ya esta se viene ahora sale, ahora sale Thanos y mata Batman arre pa mi, pa mi, envia no me la quites ojo desaparecio adios muertiii abrir la nave, abrir la nave ojo 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 i can fly ojo pisos a la mierda pisos a la mierda pisos a la mierda ojo 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 que te lo elucio tu Pedro Olo para pisos tu, el primer Pedro Olo tiene que ir para pisos eh no me jodas ojo ojo que va ojo que va ahi va, ahi va uy, eso, eso pinta ciudad comercio eh no me hagas mucho caso si, eso es comercio arreee a tomar por culo Manu y... ahora pisos ahora pisos ahora pisos ahora pisos ojo este es el bueno que nadie lo pare quitaros de en medio que nadie lo pare ahora pisos ahora pisos ah, re, re eee eeh hijos de puta reportaos todos al twitter que todos al twitter a charles mierda ah no, otro, otro, otro ahora viene otro oj hay 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 ¡Acusos! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Manuel! ¡Adiós! ¡Chobol! Y el Cristian Silvandola del Jurassic Partido ¡Jurassic penca! Vea el volcán, ¿eh? Eh, chicos, ¿dónde caemos? ¡Eh, a matar! Yo me guardo un escudo de 50 ¡A payaso! Ah, está cerrando, ¿eh? Hay que estar aquí en balsa, sí o sí Sí, por eso, pero que... ¿Dónde? Pues donde queráis, hay que matar, tranquilos Esto es... Ah, vale, que es verdad, que nos morimos ¡Claro! Si os nos refriega esto No me acordaba que era una partida normal ¡Jurassic! ¡Jurassic! ¡Uy, guau! ¡Fuera, payaso! ¿Qué armas llevo, tío? O sea... ¡Uff! ¡Que me moto! Todo oscuro, tío Y trambólico Ya ves, tío Sí, todo muy trambólico ¡Hola, hermano! Lo tengo grabado, lo tengo grabado ¿Para que vuelvas? ¡Que nos cope, loco! Buah, ese me ha reportado, eh, te lo digo ¡Ey! ¡Hijo de perra! Está todo muy, muy, muy negativo Tú, tío, yo tengo bugueado el personaje, tío Se me estira como un chicle una de las cosas que llevo No sé qué es Las sombreras, va Tengo miedo, tío, desde el día tengo mil de miedo Pues yo no ¡Arri! ¡Que se han cargado pisos! Yo estoy feliz, tío ¡Toma, hijo de la gran puta! ¡Otro fuera! 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 ¡Ojo! ¡Ahí está! Hay que hacer el efecto con tu mate ¡Agua, que tío! ¡Aguau! ¡Aguau! ¡Ojo! ¡Una hostia! Me llamaban el editor de video ¿Cuándo vas tú, Manuel? ¡Ay, mira el tontito ahí! ¡Gilipollas! ¡Ja! ¡Ojo! ¡Ay, mira el del RPG, hermano! Que no le he dado ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me han disparado con un arco, pero bueno! ¡Pero como osas! ¡Maldito piejo! ¡Uy! ¡Maldito piejo! ¡Maldito piejo! ¡Maldito piejo! ¡Maldito piejo! ¡Maldito piejo! ¡Ahí va, mierda! ¡Pues GG! ¡Maldito piejo! 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 que gana a nosotros guay y de follada además ay que no me queda material ya estaría easy boy y ahora gapa chau la panadera 202 kills de equipo venga pues gg